¿No viste? Está rita de nosotras dos. El león que tenemos por acá se llama Mr. P. Es uno de los cuatro cachorros que nació el día 16 de febrero del año 2016. Ellos en la actualidad tienen los tres años y medio. Chicos, los leones se consideran los segundos pelinos más grandes de todo el mundo. Los primeros en este caso vienen siendo los tigres de bengala. El león puede llegar a medir cerca de los dos metros y medio y pesar como máximo entre los 225 a 250 kilos. Mayor a esto, el animal podría perder la habilidad de trepar con tanta facilidad. ¿Ustedes alguna vez han tocado la lengua de un gato? Sí. Oigan, esa lengua. Sí, ¿no? Ya chicos, los que sí han tocado la lengua podrán notar que esta es muy áspera. Se debe a que todos los felinos poseen unas pequeñas espinas llamadas espículas. Estas sirven para desgarrar la carne y sacar todo el calcio de los huesos. Tienen tanta fuerza en su lengua que cada 10 la midas el león es capaz de arrancarnos la primera capa de nuestra piel. Sus colmillos miden cerca de los 8 a los 10 centímetros, contando la raíz hasta la punta del colmillo. La melena, chicos, la comienzan a desarrollar al año y medio de vida, hasta los 5 años cuando ya se ha quedado con la especie. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.